¿Ya acabaron? ¿Es mi turno? Siéntese. ¿Qué pasó? Dime qué fue lo que hizo. Entiendo, debió inmovilizar el maxilar. Ah, considera que fuiste muy, muy afortunada. El siguiente. Soy yo, Arthur Denton. Enfermera. ¿Acaso este reservó cita? Pregúntele. Ya me voy. Espere un mes para esto. Necesito tratamiento radicular. Necesito un tratamiento intensivo de endodoncia. Venga. Tengo problemas dentales. ¡Cállese! Sí, doctor. Fui con una terrible dentista el miércoles. Me la recomendó una persona que conocí el lunes. Es hermana de un hombre que veo los domingos. Y su madre me contó todo sobre ella. Es terriblemente hábil y una persona muy capaz. No debería estar trabajando, pero voy con ella porque estoy muy acostumbrado a su energía. Aunque sin decírselo lo conoce. Lo conoce por el tono de la voz y dice cuál es el problema. Examina con cuidado, encuentra el problema y lo atiende. Sé que no era necesario contárselo, pero soy muy insensible. Por eso se lo dije. No quiero que me maltrate. ¿Carninó? Sí, doctor. Recuerdo la primera vez que fui al dentista. Fue hace muchos años antes de que fuera dentista. El dentista tenía un acto extraordinario. Era un deportivo. Pensé, cielos, todo lo que puede es que ir un doctor. Por eso quise serlo. Oh, por Dios. La sesión transcurrió sin más y luego usted sabe. Cuando terminó me di una barra de caramelo y pensé, ¿todo lo que conseguí fue un caramelo? Si es eso lo que consigo en una sesión, lo mejor será no hacer comentarios. Y olvide trabajar en esa lucrativa profesión a pesar del increíble y maravilloso equipo. Y... Déjeme ver sus dientes. Diga A. Aplíquelo. Aplíquelo más fuerte. Aplíquelo más fuerte. ¡Oh, cielos, más energía, doctor! ¡Oh, grandioso! ¡Oh! Usted es algo especial. Usted es algo especial. ¡Siga! 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 ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! Oiga, usted es un profesional como esperaba. ¡No pare! ¡Siga! ¡Adelante! ¡Más! ¡Sí! ¡Qué espera! ¡Siga! ¿Qué quiere? ¿Prensarla? ¡Me gané un caramelo! ¡Me gané un caramelo! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Sálga de aquí! ¿Qué sucede? ¡Lárguese! ¿Qué pasa? ¡Pronto, váyase! ¡Salga por aquí! Les hablaré a todos mis amigos de usted y voy a recordarlo. ¡Lárguese! ¿Qué es esto? ¿Quién sabe? ¡Ja, ja! ¡Lo siento! ¡Maldito loco!